¡Eh, eh, eh! 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 ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¡Hacia abajo, abajito! ¡Hacia abajo, abajito! ¡Y maname, y maname, y maname! ¡Cantamos! De mano me andas cerrando ¡Cantamos! 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 ¡Nunca, nunca! ¡Cantamos! 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 Nunca, nunca, nunca Y donde está la mujer es soltera Solteras, arriba, solteras, arriba Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Para decirlo a las pantallas, ¿no? Nunca, nunca, nunca Cantamos, nunca, nunca Cantamos, para, para Nunca, nunca, nunca contigo Dice ¡Un género es un grito! Y esto es, y esto es El infinito será amor Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Pero estoy con la suave Pero estoy con la suave Y nada más vamos a ver Venga, 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 venga solita bailando Muévete, muévete ¿Cómo se dice? Pero será, a ver, tú, tú, tú Sin cicataca, venga, 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 venga Luévete, muévete Buen, muévete Buen, muévete Buen Buen Chovercito, chovercito, primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, ahora No valgo nada cuando sigo aquí No valgo nada cuando sigo aquí No valgo nada cuando sigo aquí No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Regresa por mi vida No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Regresa por mi vida No te preocupes mi amor 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 No valgo nada cuando sigo aquí No te preocupes mi amor Regresa por mi vida No te preocupes mi amor Regresa por mi vida No te preocupes mi amor Regresa por mi vida No te preocupes mi amor 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 Amor, amor, amasado Catrizay, allí se va Mira siempre así, vamos buena, buena Mira siempre así, vamos buena, buena Eso Poco en la cadena Poco en la cintura Poco en la cintura Ahora si ganamos una vacina Y así Y así Y así Y así A la felicidad Como dicen La niña es suerte La niña es suerte Y la voz ¡Anima! ¡Anima! Para mis hermanas provincianos De muñecas ¿Dónde están mis hermanos de muñecas? ¿Dónde están mis paisanos? Para el fondo, que es el pasito, pasito, pasito A él si le das, a mí no me das, a mí no me das A loco le das, a mí no me das CAUQUIN QUIZA CAUQUIN QUIZA JUGAR CARELA DERIJAJAI ALGAS DAN MATIÁGIMA QUÉ CHASTÍ UNA GUALIZA UNA GUALIZA CIRUZA CANTRISA CIRUZA ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Dónde está tu cerveza ¡Ariba la cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud a maldete! ¡Solo, salud con usted! Y esto dice... IA LILI ¡Súna la gracia en palma! IA LILI ¡A ver qué es suerte IA LILI IA LILI I A LILI I A LILI Ia LILI Con dicha suerte IÍ W hier Sí B R P requests va a dar Las francas Cos på عن Con Cos La Canta dulce Ya tirí Ya tirí Ya tirí Ya tirí Ya tirí Ya tirí Yo no me voy a inspirar Ya tirí Ya tirí No te voy a decir así Siga Ya tirí Ya tirí Aniches surter Siga, siga su grito Un grito fuerte ¡Eso es eso! ¡Amor, amor, salgado! ¡Amor, amor, salgado! ¡Amor, amor, salgado! ¡Hala sí, salgado, salgado! ¡Faina fue a bailar! ¡Eh, eh! ¡Lanadas arriba! ¡Pi-ti-ti! ¡Faina fue a bailar! ¡Eh, eh! ¡Les inespas y no! ¡Fúrmete! ¡Francilenas! ¡Amenomenas! ¡Francilenas! ¡Amenomenas! ¿Cuál será? ¡Vamos a ver, hermanos! ¡Se va, se va, se va! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Amor! ¡Sanso! ¡Globo! ¡Protimorilla! ¡Sí! 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 ¡Vamos, bailamos! ¡Sanso! ¡Eso! ¡Chica la fanáticas van a cantar! ¿Dónde están las chicas fanáticas, eh? ¡Todo el mundo! ¡Sanso! 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 ¡Todo el mundo! ¡Sanso! ¡Amor! ¡Amor! ¡Sanso! Amor, amor, sabrán Ahora sí las mujeres van a cantar, chicas A ver, todo el mundo Esta noche Mi hija es un amanecer El sueño me vino y me guarda Esta noche Las chicas van a cantar, mi hija es un amanecer Tomando, bailando, tomando Amor, amor Amor, amor, sabrán Amor, amor, sabrán Amor, amor, sabrán Amor, amor, sabrán Gracias comadres, gracias a los hijos de Amarrete Buenas tardes a los amigos que están llegando recién Ahora sí todo el mundo Bailando, bailando Ahora sí, suelta Amor, amor, sabrán 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 Amor, sabrán Chicas, chicas Chicas, chicas, un grito Ay, 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 gracias A las chicas crues van, las cosetillas de amor sagrado Siga sin masita, bailando gozano Yo quiero saber, ¿dónde está la cerveza? Amarrete, levante la cerveza Amor, amor, sagrado Con este lo cantamos Cubecito a pasar, gracias por tu excepción Amor, amor, sagrado Gracias, ya cantamos chicas Cubecito a pasar, gracias por tu excepción ¡Eso! Siga jugando, siga gozando Ahora si va a meter la cerveza, el bloque va a salerte El bloque va a salerte, ¿dónde está? El bloque va a salerte, ¿dónde está? Ahora si las mujeres, salgan mujeres Y yo se pasen no, ¡eh! ¡Pasera, cadera, cadera! Siquita kiwi, saquita xa Siquita xui, sa, 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 sa ¡Muyo, muyo rispa! ¡Muyo, muyo rispa! ¡Muyo, muyo rispa! Saba, 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 saba Y las manos arriba, levante la mano, levante la mano Arriba, venimos, las manos arriba, las manos, ahora sí, una vueltecita, una vueltecita sensual Una vueltecita sensual, una vueltecita sensual ¡Saggaba! Mi sargaste en el yogo del campo, y a si Stirú es amor ¡Saggaba! ¡Saggaba! ¿Por qué salgaste en el medio y a si fluxo ¡Saggaste, se rude, no va a ser! Sargastik, saidak mayatiu salgad, ni tu ni un grudas Sargastik, aliuna yukudu salgad Sargastik, saidak mayatiu salgad, ni un mayabit sin un grudas ¡Acción! ¡Ain los que amayla! ¡Ambarrute! ¡Ambarrute! Provincia, que la gente pasarece de provincia Cuadrecos, grudas, ahí está Bautista, esa venga Gracias a los señores, gestión, hijos de apariencia Y el bloque más alegre, y las manos arriba, manos arriba Los son sonido, las manos arriba, todos, 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 a ver cómo es Amor, amor sagrado, amor, amor sagrado Amor, amor sagrado ¡Suscríbete al canal! 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 Esa última se suave, esa última se suave, esa última se suave, esa última se suave, eso. En vano viendo a Celano, carajo me voy a ir, no quiero discutir contigo, mucho pena. Si tanto piensas, así, así será, mañana mismo la buscaré. No voy a volver, nunca contigo, no voy a volver, nunca, nunca, nunca. No voy a volver, nunca, 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 nunca. Vamos a ver, no voy a volver, nunca, nunca, nunca. No voy a volver, nunca, nunca, nunca. No voy a, nunca, ya no, ya no, no voy a, cantamos todos a ver, todos, todos, no se escucha, no se escucha, no voy a volver, por este lado, no voy a volver, yo no, nunca, 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 aunque me digas que eres, que eres, no voy a volver, gracias Bolivia, hey, 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 sexy, ya lo vamos, Ya lo vamos, muéllase, 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 los que todos tienen sus regalos, donde está la marcha, más alegre, con este lado eres, regalitos, regalitos, por allá, por allá, todos hermanos, todos los regalos, a ver, muchas gracias, vamos a ver, salud, salud, ya, donde está la cerveza, donde está la cerveza, la gente más alegre, ¿Cuántos tienen sus regalos? Eso sí, cuántos los aplausos, cuántos los aplausos para ustedes, cuántos los aplausos, cuántos más quieren sus regalitas, por favor, por favor, compadres, por favor, compadres, gracias, ahora sí, ya no, ya no, ya no, ya no voy a sufrir, Me buscaré otra, alguien que me comprenda, alguien que me entienda, otro marido, Ya no, ya no, ya no sufriré, ya te olvidé cuando te tomare, ya no sufriré, muéllase, 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 gracias a Madrid, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, Intro nacional, amor sagrado, Baina, la bailo, chulita, bailando, señora, muéllo, muéllo, joven le cojero, Aquí, aquí, aquí llego, amor, amor sagrado, amor, amor, sagrado, Quiero recuperar los sabios, lo que he perdido Quiero disfrutar con los tallos de las casas Los sabios son divinos, no vale la pena En el día brillas y peleas, por donde más se puede Si yo no sé, ni no sé ni otra, alguien quiere mi comprenderá ¿Alguien quiere mi comprender? ¡Amarriete! Gracias, gracias, gracias Ya nos vamos, ya nos vamos Chao, 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 chao Gracias a los compañeros, a los señores pasantes A los hijos, a los hijos de Amarriete Que es tu otro sede de Dios Ahora si no le está la gente más alegre ¡Saltando! 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 ¡Amarriete! ¡Aquí, aquí, aquí lleno! ¡Amor! ¡Amor! ¡Saltando! ¡Amor! ¡Saltando! ¡Abajito! 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 ¡Saltando! ¡Arellete! Quiero recuperar los años que He tenido Quiero soltarme los años escasas Ya los años que hemos vivido, oh vale la pena ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están los hombres más alegres? Y en un sur de más, de buscar otra, a la gente comienza, a la gente me entienda. Y en un sur de más, de buscar otra, a la gente comienza, a la gente me entienda. ¡Oh, sí, sí! ¡Adiós! ¡Gracias, amarese! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Bautista Sabetra! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Lo queremos mucho, gente linda, maravillosa, de amarese! ¡Ana, sí, una más, la más! ¡Sí! Y en un sur de más, de buscar otra, a alguien que me entienda. ¡Sí, sí, sí, nos cantamos, a ver! ¡Cantamos, para, para! Y en un sur de más, de buscar otra, a alguien que me comprenda. ¡Alguien que me comprenda! ¡Me buscaré otra! ¡Me buscaré otra! ¡Me buscaré otra! ¡Que no grite más! ¡Amor, amor sagrado! ¡Amor, amor sagrado! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser mañana! ¡Ana, sí, todo el mundo! ¡Te amamos! ¡Ana, sí, todo el mundo! ¡Abajito! 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 ¡Más abajo! 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 ¡